Bienvenidos a una nueva emisión de Cadena Nacional. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, un amigo personal, gran escritor. Una isla, un personaje que es un mundo en sí mismo, pero un mundo que viaja por el mundo. Que viaja por el mundo y descubre ciudades, descubre culturas, descubre maneras de pensar. Con nosotros el gran Rafael Gumusio. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Tanta aventura que hemos vivido. Mucha aventura. Un 90% de ellas no podrán ser contadas en este programa. Rafael, por favor, explícame dónde estás, esta constitución media canera que veo atrás. ¿Estás cumpliendo? ¿Estás en Coney Island cumpliendo alguna pena? No, estoy en Nueva York, estoy en el departamento, estoy en la pieza de mis hijas. Porque mis hijas están ocupando el living. Estoy como todo el mundo, tratando de buscar un espacio dentro de un departamento para poder vivir mi vida. Pero es muy difícil. Rafael, supe que tuviste un accidente bien pesadito. Sí. Que andaba en bicicleta. ¿Quién te manda a andar en bicicleta? No es lo que esperábamos. ¿Otras cosas de ti? Bueno, ¿y cooperaste con las dos muñecas? ¿Cómo es eso? Sí, me rompí las dos muñecas en un accidente de bicicleta, bastante estúpido, porque no choqué contra nadie, simplemente frené muy brujamente y salté. Y me rompí las dos muñecas en muchos fragmentos y me operaron las dos muñecas. Una me la operaron dos veces y la otra me la operaron. Oye, curiosamente, tengo la sensación de que en este tiempo sin muñecas has estado más prolífico que nunca, escribiendo obras de teatro, reescribiendo el libro del que vamos a hablar, La piel del mundo y muchas cosas más. ¿Cómo te ha sentado la pandemia? Yo tengo la sensación, en realidad me preguntaban, ¿habrá alguien que lo haya pasado bien en la pandemia? No sé por qué se me ocurrió decir, yo creo que lo bueno que lo está pasando la raja es humusio, como que es un mundo hecho a su medida. Sí, lo va a ser súper mal porque esto de romperme las manos, estaba en la casa de mi suegro, en la playa, en estas playas de Estados Unidos, de Nueva York, que son como para mí bastante poco agradables, porque solo se puede salir en auto. Ya, pero estamos hablando de los Hamptons, ¿no? Sí, sí. Pero los Hamptons a Nueva York, ¿no es lo que sería como zapallar a Santiago? Exactamente, pero yo no soy zapallarino, digamos. Ok, o sea, tampoco es de los Hamptons. Eso prefiero mil veces. A mí donde no hay ratones en la basura, no me siento bien, entonces, lo pasé mal en muchos sentidos, pero sí, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de escribir, ha sido maravilloso, porque siento como que todo se suspendió, todo el mundo quedó como suspendido, y yo funciono bien con el naufragio, o sea, estoy muy acostumbrado al estado de emergencia. Es muy bonito lo que dices ahí de sobrevivir al naufragio, yo sentía en un minuto que había un espacio propio de los escritores, los poetas, más como comprometido con el dolor, y de repente como que se metieron al jardín de uno, todo el mundo lo estaba pasando mal. Yo lo encontré con un poquito de falta de respeto. No solo eso, sino que estaba metiéndose en una fantasía tremenda, porque esto, yo escribo una novela sobre un mundo en que todo el mundo se queda encerrado por culpa de un bicho, y nadie me la compra. Es demasiado increíble lo que ha pasado, demasiado poco. Entonces, sí, yo me sentí como cuando uno tiene un orden propio, que también ser escritor muchas veces tiene un orden propio, o sea, de tener un jefe propio, me funciona bien. En cambio, la otra gente, la que se quedó sin jefe, digamos, hace un tiempo, la que se quedó sin un orden, lo pasó muy mal. Después empezaron a volver a los órdenes. Pero tú eres un tipo de método, porque claro, las personas que no tienen método, cuando el pie forzado de un toque de queda, estar encerrado en la casa, genera los espacios muchas veces para crear o para trabajar un poco más en cosas que tenían un poco botada. La cantidad de gente que cree hoy en día que era el momento de sacar esa novela postergada y que realmente tienen algo que contar o algo que decir, es apabullante. O sea, la cantidad de novelas que pretenden ser publicadas el próximo año de la experiencia del encierro es bravo. Entre las cuales un libro de cuentos que terminé la pandemia, así que colaboré a esa pandemia propia. Pero sí, y sobre todo lo del teatro, el libro de teatro que hacemos todos los viernes. Además, espérate un poco, ahí tú participas como productor ejecutivo, eres como socio del concepto. Te estás convertido en un verdadero entrepreneur. Más o menos, sí, pero soy el que escribe la obra toda la semana y ha sido también súper interesante porque he trabajado con gente que no conocía, con la que nunca había trabajado antes. Y ha sido muy, 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 muy... Quiero que hablemos de un tema con respecto a esta nueva manera de enfrentar el teatro. El teatro siempre se habló de la cuarta pared, se habló de la experiencia mágica de encerrarse en un lugar oscuro, mirarse a los ojos. Una experiencia que renacía en cada momento en el vivo y que lo iban a ver a una obra, iban 120 personas. Y de repente nos encontramos con que la pandemia fuerza a generar nuevas maneras de interrelacionarse. Pero aparece un público que antes no iba al teatro porque la verdad es que antes iban 120 y hoy en día en una obra por Zoom pueden llegar a ver 3.000 personas. Y si tú sumas esos números, las audiencias que están teniendo las obras de teatro son mucho mayores. ¿Tú crees que aquí hay un paradigma que se cayó? ¿Hay una manera nueva de entender esa mancomunión entre el artista, entre el actor y la persona que lo está viendo, que puede traspasarse a través de la televisión en la medida en que haya un vivo? Mira, yo tengo la impresión de que lo que nosotros hacemos está entre el teatro y la tele. La televisión se ha puesto tan poco interesante, tan repetitiva, tan dramáticamente sin interés, que yo creo que lo que hacemos, que no es Shakespeare. Estoy seguro que si hacemos Hamlet en Zoom van a ver la misma gente que lo vería en vivo, digamos. O sea, tú crees que este es un subproducto con vida propia y con reglas propias. Claro, y con un tipo de temática, con un tipo de lenguaje. No es que el teatro, como lo entendíamos, cambió y cambió para adelante. O sea, esto es un formato que tiene teatro y que también tiene tele, digamos. Ya, pero por ejemplo, nosotros veíamos hace ya cinco años que se están transmitiendo, que la gente está yendo al Teatro Oriente a ver los estrenos de las óperas de Nueva York y la gente paga 20 mil pesos para sentarse a ver un video, con la sensación de que está participando de algo aún a la distancia. Ahora, es importante que todo esto te viera acompañado de un meet and greet, lo tuyo al menos, en que se quedan conversando y la gente se siente interpelada personalmente, te puede decir algo, qué le gusta a tu cabellera, la manera en que te expresaste en algo, y ahí ya el tipo se lleva la experiencia total. La cabellera es difícil que le guste porque es muy escasa, pero sí, es una conversación, es una comunidad, es una cosa muy rara, que yo creo que cuando pase todo esto va a ser importante hablarlo. ¿Qué pasó? Porque pasó algo distinto a trasladar el teatro al sur. Es otra cosa que tenemos ahí. Bueno, haya sido lo que haya pasado, podemos considerarte un precursor del formato en Chile, así que eres parte del futuro. Exactamente. Curiosamente, en un lado eres parte del futuro, y por otro lado echas mano al pasado, y tomas una novela antigua, la reescribes y le sumas elementos. ¿Qué significa esto de estar revisitando la propia obra? Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que yo soy más que un escritor, yo era un archivista, digamos, de mis propios libros, que agarro un libro, lo cambio. A veces son libros que no están publicados, por supuesto, entonces parecen nuevos porque están en mi computador y no han sido publicados, pero para mí no son nuevos. Yo agarro un archivo del año... Es bonita la idea del archivista, pero podría ser el personaje del escribiente de Bartleby, el archivista. Yo escribo muy rápido y muy a escondida, y de repente dejo las cosas flotar, y de repente digo, ¡ay, este viejo archivo del 2017, o del 2012, o del 2008! ¿Qué hago con él? Y lo agarro, lo miro, y lo cambio, y lo agrego, y eso es lo que hago todo el tiempo. Bueno, yo recibí el libro ayer, intenté leerlo, pensé que no entendía que era todo lo anterior, más mucho más, entre ciertas y cincuenta páginas, muy bien escrito, no alcanzé a terminar, pero leí harto. Y me interesa mucho tu visión de este Nueva York donde vive. Hay cosas muy lindas de las que habla, esta ciudad que es una mega ciudad, solo vista de lejos, pero luego es la sumatoria de pueblitos. ¿Qué se siente siendo un chileno casado con una americana viviendo en Nueva York? ¿Eso te convierte en un puertorriqueño, por ejemplo? Sí, más o menos. ¿En qué categoría cae uno? Mira, esto va a sonar muy chútico, pero yo como viví muchos años de mi infancia en París, para mí es bastante, me recuerda más a eso, me devuelve a algún lugar a la infancia, me devuelve a alguna forma de vivir de extranjero, porque uno en París nunca se iba a integrar, digamos, era uno un extranjero que se juntaba con otro extranjero nomás. Pero sí, esta gran ciudad pequeña es algo que yo estoy acostumbrado a habitar. ¿Y la sensación de una ciudad donde todos son extranjeros te da el sentido de pertenencia, te sorprendes a ti mismo sintiéndote un neoyorquino? Un neoyorquino sí, pero un americano no. ¿Dónde limita New York con el resto de América? No, en muchas partes. Yo creo que es mucho más americano de lo que ellos quieren decir, pero sí, si uno puede vivir la ilusión durante bastante tiempo de estar fuera, de juntarse con gente de distintas colonias, o de estar un poco pendiente de lo que pasa acá, lo que pasa en Nueva York, digamos. Está pasando siempre cosas, desde que hay un edificio nuevo hasta que hay una película nueva. Y sí, me siento, claro, una ciudad muy desordenada, muy sucia, donde la gente te habla, te habla la calle, donde hay bastante desorden, donde hay bastante ruido. No me siento extranjero para nada. Yo vengo de América Latina y todo eso es Latinoamérica. Entonces, para mí no es difícil. Para mí, por ejemplo, si voy a Boston, ahí empiezo a sufrir. Si voy a Monreal, no, a Monreal no, a Toronto, no sé, o ahí lo empiezo a pasar mal. Qué bonito que pronuncia Monreal usted, amigo. Wow. Ah, Monreal, una cosa. Oye, Monreal es una ciudad que me encanta, me encanta. Lo tuyo con el mundo, esto de habitar en otros lugares, parte con el exilio. Y te quería hacer una pregunta con respecto a una palabra que siempre me ha cautivado en su origen, y es que la pena por la cual se somete a la gente irse al exilio se llama pena de extrañamiento. Esto no tiene dos dimensiones. Una te convierten, te obligan a convertirte en un extraño y te obligan a extrañar. ¿De qué manera esas dos aristas del extrañamiento han sido parte de tu vida en estos periódicos por el mundo? Sí, de hecho, se consideraba el exilio una pena peor que la muerte en la época de los romanos, digamos. Fue considerada... Yo te diría que hay algo que tiene que ver con coartar tu libertad de movimiento. O sea, de hecho, en la legislación chilena yo tengo entendido que el secuestro es peor que el asesinato. Sí, por supuesto. ¿Qué tiene también que ver con intervenir tu posibilidad de libre movimiento, de estar en el lugar en que quieres estar y en que te sientes patria? Y la verdad es que la pena de extrañamiento es tremenda porque es para toda la vida, digamos. Porque yo volví a Chile y vivo en Chile y todo, pero... ¿Tú todavía tienes la L en el pasaporte? No, no, no. No, lo que quiero decir es que uno siempre extraña. O sea, yo he visto mucho en Santiago y empiezo a extraer a París. Estoy en París y por supuesto extraño a Santiago. Es como una cosa en que para siempre hay una cosa que se derroba, digamos. Yo no tengo una infancia chilena, entonces con mis amigos tenemos mucho en común y conversamos, pero hay una cosa que nos divide de manera brutal, que es que hay miles de recuerdos de infancia que yo no comparto, digamos, que no comparto con ellos y tampoco lo comparto con nadie en Francia porque no tengo amigos franceses. Rafa, tú has trabajado mucho con el humor, dirige la Escuela de Humor en la Diego Portales, trabajaste en programas, entiendes el humor como una herramienta, humor que ha estado muy en tela de juicio últimamente, en los últimos años, muy pocas cosas se pueden decir, Chile como siempre, llevando como la delantera, porque todos los ejercicios en Chile, si ponen un bancomático ponen 5 mil y si se ponen locos con el lenguaje y con los chistes se ponen talibanes. ¿Cómo se vive en Estados Unidos, en Nueva York, esos nuevos límites que imponen distintos grupos con respecto a un respeto necesario que hay que tener con las personas, pero que se volvió muy extremo en Chile? ¿Cómo lo vives allá? Bueno, yo ni trabajo ni estudio en ninguna universidad acá. Los que trabajan y estudian en una universidad acá podrían decir que hay bastantes restricciones o bastantes reglas que ya pasaron un poco de moda porque lleva mucho tiempo, ya están interiorizadas, la gente ya la tiene metida adentro, no pasan muchas cosas. Pero fuera de la universidad, digamos, fuera de ese ambiente, no lo veo en nada, o sea, no lo siento. Me siento muchísimo más libre en ese sentido en Estados Unidos que en Chile, digamos. Las miradas, los piropos, las conversaciones, el hueveo, digamos, que hicieron acá es mucho mayor. También hay mayor en los artículos. ¿Ha surgido en el idioma inglés una versión del todes o algo parecido? Pero es que el idioma inglés ya es bien neutro, entonces no... Sí, no, sí tienen los artículos, el hijis, pero nadie lo usa. Yo vivo en un barrio gay, en un barrio en Chelsea y claro, no se ve ese conflicto. O sea, probablemente eso que tú dices con tanta naturalidad, vivo en un barrio gay que no debe ser entero gay, probablemente acá la policía tuitera diría ¿cómo dices tú que vives en un barrio gay? No, en un barrio donde muchos gays se instalaron y donde hay una reivindicación porque la marcha del orgullo gay pasa por la octava venida y tiene toda una significancia. Pero quiero decir, el tema, esos temas no los veo, el tema racial sí, o sea, sí siento que la ciudad sigue siendo totalmente segregada. Yo tengo en la esquina un restaurante que es un restaurante de barbecue barato y está lleno de... Fue como Suzy Q, Barbecue. Está lleno de afroamericanos y en cambio es muy difícil ver un blanco en un restaurante donde hay muchos negros y ver un negros... Y en barrio de negros un blanco paseándose la discriminación o el aislamiento corre para todos lados. Rafael... Eso no está para nada resuelto. Tú desde tu experiencia viviendo allá, para nosotros es muy fácil hacer caricaturas de un personaje como Trump, del debate con Biden. Pero yo me imagino que ese personaje que para nosotros a la distancia es simplemente un payaso tiene más capa. ¿Cómo lees tú hoy la situación de Trump y el personaje en Estados Unidos? Sí, pero para los americanos es más terrible porque los americanos creen en su sistema, creen en Estados Unidos. Creen en sus reglas y en sus leyes. No es como nosotros que hace mucho tiempo que no creemos en nada. Pero tú decís algo bien bonito en el libro. Tú hablabas de que finalmente en Estados Unidos todo está basado sobre las leyes y existe una cosa que se llama la Corte Suprema y la Corte Suprema finalmente dirime cualquier gran discusión más allá de la figura presidencialista. Nosotros estamos viendo surgir en Chile ciertos gobiernos paralelos entre las acusaciones constitucionales, entre la Contraloría, como que están regulando. Yo creo que no funcionan tan bien como puede funcionar la Corte Suprema. Ahora hay que ver que el mismo Trump está metiendo hoy a una nueva miembro que no necesariamente es lo mejor para el país. No, este país Estados Unidos lo fundaron un abogado y la palabra derecho es más importante que cualquier otra cosa. A veces esto puede ser ridículo porque si tú tienes un accidente de auto llamar a tu abogado y no a tu doctor. Puedes creyarte por cualquier cantidad de cosas. Es muy difícil por ejemplo obligar a las personas con el COVID a nada. Aquí no se puede obligar, no se puede hacer ni la mitad de lo que se hace en Chile. Es muy difícil que tú convenzas que tienes que por ley decretar cosas. Pero es un país de derechos y un país que creen en el derecho y que creen en la palabra en ese sentido, digamos, en la palabra españada. Entonces, lo que está pasando es muy dramático y muy... porque estamos hablando de alguien cuya degradación de la palabra, cuyo uso del lenguaje... En Chile también creemos mucho en la palabra empeñada. Por ejemplo, tenemos 9.000 funcionarios públicos que cobraron el bono de no estar trabajando y eran funcionarios públicos que siguieron trabajando perfectamente y hoy en día hay una serie de diputados diciendo que hay que hacer un perdonazo. A mí me ha impresionado la diferencia entre Estados Unidos y Chile. Yo siempre era muy crítico de Estados Unidos y siempre pensé que iba a haber una revolución en cualquier momento porque el nivel de desigualdad, el nivel de justicia y el nivel de... Incluso de... Estados Unidos Ponce LeBruz estaría preso e incluso Sebastián Piñera que en la negociación... Que no eran muy grandes los montos, la de Lann en que él se allana, se entrega y paga la multa por esa misma falta en Estados Unidos habría cumplido una pena de 9 años. Puede ser, pero aquí hay acto millonario, hay acto... Hay acto... Perdonazo también o sea, que sí, también aquí trape presidente yo encuentro que comparar a Piñera con Trump es bastante injusto. No, 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 o sea, Trump está definitivamente como se dice beyond good and evil. Piñera, tú lo dijiste muy bien en una entrevista hoy día en la mañana que en el fondo está en una angustia permanente con respecto a su legado, a que no va a ser llamado en cuanto personaje público que tenga algo que decir después de su gobierno y yo creo que ese laberinto del poder en que está hundido debe ser triste y debe ser oscuro. Tremendo, él quería ser el fundador de una nueva derecha, una derecha muy derecha pero ecológica. Que bien elegía la foto, por Dios. Quería ser el líder de esta nueva derecha que era con Macri, con él, con Duque, como una especie de nueva derecha. Bueno, a ninguno de ellos le fue bien porque todos ellos tenían la misma idea que es la idea de la gerencial de que se puede gerenciar un país y no solo le fue mal sino que le fue peor. Oye, y Estados Unidos más allá de Trump y Biden, ¿se había dado una pareja más inepta peleando por la presidencia de Estados Unidos que Trump y Biden? Bueno, yo creo que hay un tema que también es un tema que pasa en Chile que... Bueno, quería llegar a eso pero probablemente en Chile nunca había estado tan descabezado o habíamos estado tan faltos de líderes en los distintos sectores mirados binariamente o mirados como partidos o mirados incluso como movilizaciones. O sea, si usted dice que el poder está en la calle, bueno, también esa calle está descabezada. Pero espérate, yo creo que también hay un tema que es generacional, que nuestra generación en Chile y en Estados Unidos no ha dado un solo líder. Ha dado millonarios, ha dado cantantes, ha dado sobre todo gente dedicada a la plata. Mi mujer estudió en Harvard y todos sus amigos son gente que se dedica a los mercados y a la plata, digamos. Y ahí no salió... Money Talks. Solo salió la gobernadora de Rhode Island pero no salieron ni humanitarios ni nada más que gente que se dedicó a los mercados o que se dedicó... Pero tú crees que los ordenamientos políticos mundiales de hoy dan la posibilidad de que realmente salga un líder carismático, aquel por el cual alguien sea capaz de dar la vida como lo habían antes. Piñera le puede gustar a alguien pero nadie derrama una lágrima por Piñera, ¿no? No, no, pero lo que quiero decir es que hay gente que tiene 50 años entre 50 y 60, desde 40 hasta 60 años no hay nadie en la política de América. Ha estado Ocasio-Cortez hay una cantidad de gente joven de 30 a 35 años que sí están haciendo cosas que uno puede tener todas las críticas del mundo pero eso existe y existen los viejos. Entre medio no hay nadie... Eso uno lo puede entender en Chile porque esa generación que tú nombras es nuestra generación que vivimos, que nacimos en el mundo en el momento que teníamos que explotar nuestras cabezas y nuestras ansias vivíamos en una zona una zona oscura de la historia. Nos tocó feo a nosotros como generación pero ¿cómo se entiende que suceda lo mismo allá? Es que yo creo que no nos tocó feo nos tocó... Yo tenía 18 años para el plebiscito nos tocó la cantidad de oportunidades cantidad de cosas o sea cantidad de viajes cantidad de cosas cantidad de oportunidades ser escritor cuando yo empecé en el 88 era una estupidez era imposible después hubo posibilidad y todo yo no creo que nos tocara feo yo creo que hubo algo ahí o sea yo pienso en la carrera de Toá y pienso en gente de mi generación que no llegó que tiene talento y también pienso en la infinidad de gente que no tiene que nombras a alguien que claro que tenía una carrera hoy en día vamos a averiguar dónde está si está viviendo en Chile Carolina Toá porque la verdad claro pero la Carolina Toá se fue y el que queda es Isalde claro evidentemente si mi generación va a ser Álvaro Isalde puta no no es atractiva Rafael está viendo la noticia se ve que hay como un nuevo conflicto atemorizante con respecto a Taiwán con la visita del personero más importante de Estados Unidos a Taipei que puso en entredicho la relación con China y el presidente de China alistando a las tropas diciéndoles prepárense para lo peor ¿es un voladero luces más o hay una sensación ambiente de que están llegando a un punto de inflexión? y la pregunta sobre todo tiene que ver con ¿tú crees que Trump es tan loco que así como puede terminar interviniendo en la votación postal o puede terminar tratando de bajar la votación con tal de no perder es capaz de escalar un conflicto por Taiwán con China? No sé hasta ahora lo que ha resultado es ser inoperante en todo lo que ha hecho y ha resultado ser autosaboteado ahora no sabemos en qué estado está digamos se supone que el COVID produce una cinta niebla mental en los que lo sufrieron y quizás puede estar en la niebla mental yo creo que hasta ahora ha tenido gente que le corrige las cosas que no veo mucho trampismo detrás de Trump pero es impredecible porque yo creo que la fiebre de perder la idea de perder le resulta intolerable Rafael agradecemos el contacto llamamos a la gente a comprar La piel del mundo este nuevo libro Rafael Gumusio que la verdad yo lo leí y está muy bonito está muy bonito como concepto de cómo habitamos cómo somos parte de un paisaje Rafa muchas gracias por tu tiempo sé que tu hija te manda en este minuto y por favor invita a la gente a ver el mundo a través de tu propia piel si creo que me gustaría que leer este libro es un libro que intenta hacer un pequeño resumen del mundo del mundo que conocí digamos que está en transformación total era un mundo en que se viajaba muy fácil y muy rápido y ahora ya no existe ese mundo y en particular me gustaría que leyera la parte final que es donde cuento un poco lo que ha sido esta pandemia en Nueva York que es muy interesante y muy interesante lo que ha pasado no lo que yo escribo sino lo que está pasando muchas gracias Rafa me guarda el camarote de arriba en cualquier minuto voy a llegar tengo una lectura en la McNally Jackson pendiente cuando pase todo esto así que nos veremos muchas gracias Rafael cariño a tu familia y nosotros nos vamos a una pausa pequeñita y volvemos con más Cadena Nacional chau